Para nosotros es un honor recibir a quien fuera ex gerente general del Banco Central de la República Dominicana, profesor de economía, de larga data, especialista en estos temas, y hoy es el asesor económico del Poder Ejecutivo. Pedro Silverio nos acompañará y les invitamos a conocer su perfil de vida. Dr. Pedro Silverio Álvarez, egresado de Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en donde también realizó un máster en Economía Aplicada. Tiene estudios de posgrado sobre Administración y Política Fiscal en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, Brasil. Completó una maestría en International Political Economy and Development, Economía, Política Internacional y Desarrollo, y un Ph.D. en Economía, ambos en Forhan University en New York. Ha recibido entrenamiento en gerencia de políticas macroeconómicas en el Banco Mundial. Ha desempeñado diversas funciones en la administración pública, entre las que se encuentran las de director del Departamento de Normas y Políticas Fiscales de la Secretaría de Finanzas, así como asesor del Secretario de Finanzas, Ministerio de Hacienda. Fue gerente general del Banco Central de la República Dominicana y asesor económico del Poder Ejecutivo. Ha sido profesor tanto en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTECH como en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que ha sido director del Centro de Investigación de las Antillas, Cenantillas y director de posgrados, así como vicerector académico de posgrado y vicerector académico del Campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Conferencista nacional e internacional. Ha sido articulista de varios periódicos nacionales. Actualmente, escribe una columna semanal para el Diario Libre. El doctor Silverio Álvarez nos acompaña esta mañana para abordar a detalle lo que suscitó el discurso del presidente Luis Sabinader y el encabezado del cual toda la prensa dominicana se ha hecho eco en el día de hoy. No habrán impuestos para el año 2021. Buen día, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Muchas gracias. Muy bien. No habrá impuestos. Esa es la premisa de la cual partir para explicarle a la población de qué se trata el desvío ahora de esa carga impositiva. ¿Cómo se recuperará lo necesitado en este contexto de crisis económica y sanitaria? Sí. Yo pienso que el discurso de anoche del presidente Sabinader presentó un presidente muy conectado con sus electores. Un presidente muy conectado con las necesidades del país y con lo que el país espera de su gestión. Porque cuando se envió estas iniciativas impositivas al Congreso, se generaron una ola de rechazo, de observaciones, de demandas de la población que consideraba que dentro de un esquema de cómo se encontraba la economía en medio de una pandemia, en medio de una situación de crisis sanitaria y crisis económica, quizás no era lo más oportuno el que se introdujeran nuevas figuras impositivas. Y el presidente, pues, conectado con ese sentir de la ciudadanía, pues decidió iniciar un proceso de búsqueda de otras opciones. Y esas opciones las encontró en el sistema financiero y en la Bar y Core, que son los dos ejes centrales de los recursos que el gobierno va a recibir en el 2021 para sustituir las propuestas o las iniciativas impositivas. De manera que estaríamos hablando de cerca de 21 mil millones de pesos que serían obtenidos a través de un esquema donde el sistema financiero y la Bar y Core estarían adelantando al gobierno los recursos necesarios para evitar la aplicación de nuevas figuras impositivas. Pero hay un elemento que yo creo que es también fundamental de lo que ha planteado el presidente anoche y es que si bien el presidente está retirando todas las medidas nuevas de corte impositivo, a la vez está estableciendo la necesidad que tiene el país de hacer una reforma fiscal a través de un pacto fiscal y un pacto eléctrico para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Porque de todas maneras, el proceso de endeudamiento que ha llevado el país hasta el momento debe ser detenido y debe ser incluso, deben mejorarse esos indicadores de deuda que tiene el país y eso no se puede hacer sin una reforma fiscal y reformas económicas en sentido general. Pero además, el otro elemento importante que planteó el presidente anoche es que esa reforma fiscal sería aplicable a partir del año 2022. Y esto quiere decir que el presidente está considerando el hecho de que en el año 2021 la economía se espera que repunte, que haya un crecimiento positivo y que ese crecimiento positivo nos permita un respiro y ya para el año 2022 poder implementar las reformas impositivas que son necesarias y de gasto público también que son necesarias para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Es decir, nosotros hemos tenido un periodo de largo, de un largo proceso de endeudamiento y el país fue posponiendo las reformas que eran necesarias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las finanzas públicas, el país las fue posponiendo, reformas que están contempladas en la estrategia nacional de desarrollo. Y precisamente nos ha encontrado ahora con un ingrediente adicional de crisis porque ya tenemos un arrastre que ahora se ve obligada necesariamente a realizar la reforma aunque no en este momento en particular. Por eso es importante lo que usted señala, de dónde van a salir los fondos en este momento hasta que se pueda abordar de fondo. Por eso, la política fiscal que quiere manejar el gobierno al margen de esta crisis que es coyuntural, ¿cuál es el enfoque principal? El enfoque principal de la política fiscal del gobierno, y esto estuvo definido desde muy temprano y antes de la pandemia, iba dirigida a crear las condiciones desde el punto de vista de la gestión pública de una mayor calidad del gasto público. Y a partir de esa mayor calidad del gasto público, hacer una redistribución también de los gastos para ir abordando las necesidades sociales más urgentes del país. Pero también planteaba la necesidad de una reforma fiscal como lo ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo. Planteaba también, y yo creo que esto ha ido quedando bastante claro, el hecho de que desde la gestión pública los recursos de la nación van a ser manejados con pulcritud, con transparencia y van a ser dirigidos a los sectores que más lo necesitan, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la inversión en infraestructura de obras físicas. Pedro, perdone que lo interrumpa. El Fondo Monetario Internacional proyecta una recuperación económica leve para la zona euro. Interesante si vemos el capital foráneo, ¿no? Que viene tanto de Norteamérica hacia República Dominicana, Europa, y ahora con el Acuerdo Chino. Tenemos tres fuentes importantes ahí. Eso es halagüeño. Claro. Decía alguien recientemente esta semana que en vez de esa reforma tributaria disfrazada en el anteproyecto de presupuesto, que debimos endeudarnos más, y esa era la crítica que se le hacía a la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente, y voy a aterrizar mi pregunta, es necesario cuando se habla del pacto eléctrico que vamos a ceder un área o un subsector tan estratégico como lo es el eléctrico, porque ya se habla de privatizar, primero de vender Punta Catalina sin licitación. Eso es lo que se está hablando. Pero además de ceder la administración de las sedes, que son deficitarias, eso lo sabe todo el mundo, entonces vamos a negociar, el gobierno va a tener que negociar con el empresariado local e internacional el pacto eléctrico. Esa pata tan importante para poder hacer la reforma tributaria. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿En aumentar de 18 a 20 a 22 el ITEVIS o vamos a hacer una base de artículos, una carpeta bien amplia y vamos a bajar el porcentaje del ITEVIS? Bien, y voy a comenzar, la pregunta ha sido bastante amplia. Voy a comenzar por la parte inicial de tu planteamiento, con relación a lo de si debíamos endeudarnos o no debíamos endeudarnos en estos momentos. Yo creo que el tema del endeudamiento, que hemos sido críticos de los procesos de endeudamiento que se han llevado a cabo en los últimos años en el país. Y estuvimos siempre planteando que era necesario realizar las reformas económicas para poder darle no solamente sostenibilidad a las finanzas públicas, sino para crear las condiciones desde el punto de vista de los sectores productivos para que sea el empuje o le den a la economía dominicana una revitalización de ese proceso de crecimiento económico. Entonces, los gobiernos eligieron, o el gobierno pasado eligió, la ruta del endeudamiento en lugar de enfocarse en crear esas reformas. La calidad del gasto. La calidad y las reformas económicas que están pendientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pandemia, como todo el mundo bien sabe, nos sorprendió. Pero nos sorprendió en una situación fiscal vulnerable. Y quizás las únicas salidas, bueno, desde el punto de vista de la gestión de las finanzas públicas, obtén deudas o creas nuevos impuestos o, bueno, reduce el gasto público o vende parte de tus activos. Esas son las cuatro opciones que tenía el gobierno. Entonces, uno comienza a analizar cada una de esas cuatro opciones y se da cuenta que la reducción del gasto público era imposible. Era imposible porque la crisis sanitaria, la crisis que generó esta pandemia, creó una vulnerabilidad en los sectores más necesitados de la nación, e incluso sectores no necesitados porque había casi un millón de trabajadores que no necesitaban prácticamente la asistencia del Estado para desenvolverse, que a raíz de la crisis sanitaria necesitaron la ayuda del Estado. Y esto, por un lado, no puede reducir el gasto público y, sin embargo, tiene que aumentarlo para poder atender las necesidades de sectores vulnerables y sectores que de repente eran vulnerables. Entonces, no podíamos reducir el gasto público. Tampoco podíamos aumentar los impuestos. ¿Qué quedaba? Deuda por un lado o ventas de activos por el otro. Ahora, el proceso de vender los activos, y yo pienso que es una idea que no está bien sustentada, es que se ha dicho que el Estado estaría vendiendo activos a precio de vaca muerta. Y ese es un riesgo que realmente no existe. No existe por lo siguiente. Primero, porque si hay un proceso transparente de licitación de esos activos, y ese proceso, además de transparente, es un proceso competitivo, el mercado va a reflejar el valor que le da a esos activos. No el valor que yo invertí, ni el valor que yo digo que tienen, ni lo que me costaron. Es el propio mercado que va a revelar cuáles son los valores de esos activos. Ese es el valor de mercado. Es el valor al que deben evaluarse los activos, como una práctica, una buena práctica de contabilidad. Entonces, de ese punto de vista, nos lleva entonces a mirar también la parte de los impuestos. Yo creo que el presidente ha sido bastante claro con este tema, porque lo ha dicho desde la campaña electoral, que es posible reducir algunas tasas impositivas y ampliar las bases para crear una mejor distribución de la presión tributaria. Y me parece que, en cierta manera, esto es quizás por donde podría venir esa reforma tributaria. Pero dime que es mentira. ¿Un ITV dio un 20% para algunos productos? Yo no sé quién dijo eso, pero el ITV no aguanta un incremento de su tasa. ¿Más aún cuando tenemos...? No, no creo que podemos... ¿Ese será su techo? ¿Se mantendrá un 18? Si esa tasa se va a modificar, tiene que ser para bajarla. Para bajarla, no para subirla y ampliarla. Doctor Pedro Silverio, nosotros mirando hacia el futuro, pensando en el próximo año, el presidente de la República ha hablado de que vamos a crecer económicamente, que vamos a recaudar más, que los hoteles en un 60% van a abrir de aquí al cierre de año, que vamos a comenzar una recuperación. Sin embargo, hay la posibilidad de un nuevo brote del COVID-19. Tenemos esa problemática. Si nosotros pensamos en el próximo año y hablamos nosotros de recaudar de crisis económica, ¿es válido hacer aumentos salariales en grandes proporciones cuando estamos en un momento de crisis? Ese es un debate interesante. ¿Cómo aumentar los salarios en medio de una situación tan difícil? El presidente ha planteado unos aumentos salariales, sectoriales, focalizados, para algunos sectores que traen un desbalance salarial desde hace mucho, mucho tiempo y que han llevado a cabo uno de los trabajos más casi con ribetes de heroísmo que es la clase médica, que son los que han tenido, y las enfermeras, que han tenido que fajarse en los hospitales. Los guardias, los policías también, Pedro. Sí, y la policía. Esos son los sectores, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras, la policía, que han tenido que jugársela en este proceso y han puesto su vida, han puesto todo en riesgo y han estado con unos niveles salariales históricamente muy bajos. Entonces, ese es un reconocimiento que el presidente está haciendo a esa clase médica y a la policía nacional, pero obviamente que en este momento no es prudente hablar de un aumento general de salarios. En este momento es donde tenemos todavía cientos de miles de desempleados que han sido causados por la crisis sanitaria y por la crisis económica, consecuencia de esa crisis sanitaria. Es muy difícil recuperar los niveles de empleo o sea, ves a la empresa, usted le dice ahora que tiene que ser un aumento general de salario. Es muy difícil. Pero sí, esa salida que ha buscado el presidente de un aumento focalizado, sí, me parece correcto. Pedro, una curiosidad. ¿Es el único país del hemisferio o de la región que no graba su salario, su doble sueldo? ¿Es República Dominicana el único? Porque estuve revisando y se hace en otros países. Pero aquí ameritaba modificar el código laboral, el código de trabajo. ¿Eso se descartó y se va a descartar para siempre? Bueno, se ha descartado en este primer momento y a título muy personal, porque no sé al final cómo esto va a resultar. No creo que esta medida al final se incorpore en una reforma. Independientemente de que en otras naciones o en otros países se hagan o se grabe ese salario número 13, muchas veces tenemos que tomar en cuenta los elementos de cada cultura. Y alrededor de este salario hay una cultura en la República Dominicana que es muy difícil, muy difícil de cambiar. Y cuando uno mira el esfuerzo recaudatorio que esto significa también, uno dice, bueno, si valdrá la pena... Que no salga más cara la sal que el chivo, porque vamos a estar claros, el código de trabajo en su artículo 222 establece esa sección, porque ciertamente el pueblo dominicano se endeuda sobre deudas, eso es una realidad, porque tenemos un arrastre de décadas. Ahora bien, planteando precisamente lo que podría a futuro y no muy lejano plantearse sobre transitoriedad en los impuestos, ya viéndolo a partir del año 2022, usted sabe que también es una tecla que a muchos no les gusta tocar por las implicaciones. Tenemos algunos supuestos transitorios como el leonino anticipo, que ya tiene 20 años. Así que, ¿de qué manera podrían ustedes garantizar, estructuradamente hablando, que si se pudiese implementar a futuro algún impuesto transitorio, no solo se cumpla, sino que se revisen esos leoninos como el caso del anticipo? Hay una máxima de un economista muy famoso que se llama Milton Friedman, que yo creo que de alguna manera hemos oído hablar de él. Y él decía que no hay nada más permanente que una decisión transitoria en el gobierno. Así es. No hay nada más permanente. Eso es así, eso es así. Exacto. Eso es así, Pedro. Pero también tácito. Se inmortalizó. Sí, claro, claro. Y tácito con la multiplicación de las leyes. Claro. Que es un efecto contrario. Claro. El control. Espérese, Pedro, antes de... Vamos a poner de ejemplo el ITEDI. El ajuste con bus. ¿Te acuerdas de aquello que ajustaron cuando Jorge Blanco le pusieron un impuesto a la factura eléctrica, que era transitoria? ¿Tú lo recuerdas, Pedro? Sí, sí. Eso se ha quedado ahí. Eso se ha eternizado. El ITEDI comenzó como un 8, a ver. Y después un 10, a ver. Y en el 2012, cada año, dos puntos porcentuales sobre los mismos productos. Y no hay forma, Pedro, que se quite el ITEDI. Pero espérese un momentico, doctor. Mate mucho consuelo de tontos. Se supone que hay que tomar el toro por los cuernos y establecer una regla y un orden. Claro. Fíjense, si ustedes toman el presupuesto, en el mismo presupuesto hay listado, en la ley o en el proyecto, hay listado toda una serie de asignaciones especiales que tienen esas leyes que asignan fondos a distintas instituciones. Desde el ayuntamiento, a la UAS, a las subsidias. O sea, se asignan unos fondos para ello. Pero, ¿qué pasa? Temporalmente, todos los años, se suspenden la aplicación de esas leyes. Por ejemplo, te dicen, el impuesto sobre la renta, te dice que debe haber un ajuste por inflación cada año. Pero tenemos como ocho años, temporalmente suspendiendo. Y los salarios deben ajustarse en función de la inflación anualizada. No hable de eso que me río. La indexación quedó en letra muestra. Tiene casi ocho años. Sí, estática. Temporalmente o transitoriamente eliminando esa... Sí, sí, sí. Yo creo que parte de la reforma tributaria y de ese pacto que debe hacer, señores, vamos a institucionalizar esto. Si a los ayuntamientos no se le puede dar el 10%, sino que realmente se le puede dar un 5%, actualmente se le está dando un 2% o un 3%, bueno, pues vamos a renegociar esto y vamos a institucionalizar lo que se está haciendo y no hacer esto como fuera un relajo. Don Pedro, quiero... Aquí yo soy una especie como de la mala conciencia del grupo. Excelente. Boca de eso se trata. Excelente, me gusta eso. Mire, nosotros tenemos una situación de crisis por pandemia, una situación de crisis de todo lo que tiene que ver con lo que recibimos. Tenemos un problema con Haití. Haití está en desbandada, está en una situación terrible. La economía... Se va con Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Por eso es, justamente. Todos los mercados están en situaciones. Estados Unidos prácticamente también con situaciones muy serias, conflictos. Estamos teniendo dificultades con las negociaciones. Lo propio con Canadá, que es uno de nuestros más importantes socios comerciales. También, si nosotros sumamos todo esto al déficit que tenemos en República Dominicana, no tenemos, por el tema del COVID, nuestra industria sin chimenea abierta y a toda capacidad. No están viniendo los turistas. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación cuando tenemos tantos problemas con nuestros principales socios comerciales? Justamente lo que ha pasado es que no hemos crecido. Justamente la economía entre enero y agosto cayó 8.4%. Es una caída sin precedentes en la historia económica reciente del país. Pero es una caída que también está, digamos, reflejando las condiciones internacionales que tiene el país. Porque esta pandemia es una pandemia de carácter nacional y de carácter internacional. De manera que lo que se espera es que esa caída en el Producto Interno Bruto, ese crecimiento de la economía que se ha caído, vaya recuperándose poco a poco. Y esa recuperación se comienza a notar porque entre julio y agosto bajó la intensidad de la caída. En agosto ya la caída fue de 7.2%, la caída del Producto Interno Bruto, lo que representó un alivio con relación a lo que había ocurrido, por ejemplo, en el mes de julio. Y ahora lo que se está esperando es que con la apertura gradual del turismo, con las inversiones en infraestructura, en construcción del gobierno, este último periodo o este último trimestre del año se creen mejores condiciones para que el desempeño de la economía no sea tan negativo. Y estemos entonces ya preparándonos para que el año 2021 la economía, como lo estiman distintas fuentes, organismos internacionales y estimaciones locales, la economía pueda crecer alrededor de entre un 4 y un 5%. Pedro, una última intervención de mi parte. Tú sabes que Jesús es pastor, tiene su iglesia y todo esto. Y yo hace alrededor de 10 años hice una oración de fe. Durante la transición oré mucho en casa, no hice ayuno ni nada de eso pidiendo que te designaran en el Banco Central. Te voy a hacer una petición pública. Si en dos años te designan, por favor, yo quiero ser tu director de comunicaciones. ¿Te gustó esa propuesta? Bueno, yo pienso que es una propuesta que no tiene base. Por favor, piénsalo. No tiene base. No tiene base. Gracias, Pedro Silberio Álvarez. Pero si eso se da, yo voy a visitarlo a lo siguiente. Dios hace milagros, Pedro. Recuerda el milagro chileno en plena dictadura de Pinochet. Gracias, don Pedro. No tiene que preocuparse por lo que está bajo control de otro. Está bien, yo lo sé. Qué bueno. Un placer tenerte aquí. Gracias, don Pedro. Un gusto. Sigue desempeñando esas funciones de asesoría, de consultoría al presidente que va por buen camino. Muchas gracias.